Una vez más, alargamos la promoción de Alba de todos los años, haciendo partícipe a la gente este año de dos juegos de comedor que se van a sortear en los primeros días de octubre con la compra de productos de Alba. Estarían participando ellos. Bueno, ¿hay una compra mínima de cuánto? No hay un monto mínimo de compra. Con cualquier producto de Alba, sea un esmalte sintético de cuarto litro o hasta un tarro de 20, ya se le otorgan cupones a la clientela para empezar a participar de esta promoción. Y con compras superiores a 800 pesos se le está otorgando al cliente un lindo obsequio que es una remera de Alba con la propaganda de nuestra cooperativa anexada. Muy bien. Bueno, esto viene bien, ¿no? Porque es una época donde la gente sin dudas empieza... donde se pinta, donde se arregla generalmente, ¿verdad? Es una buena época para promover también y recomendar. Exactamente. Aparte, siempre con esa idea de innovar, de cambiar algún ambiente de la casa, por ahí está anexada esa posibilidad de llevarse un buen regalo, como lo hacemos todos los años. Y en este caso, dos jueguitos de comedor que se estarían sorteando. Sí, es una buena opción como para anexarlo. Serían estos dos únicos premios. Y la remera que se entrega por la compra superior a 800 pesos. Exactamente, exactamente. ¿Cupones que hay que depositar acá o se los llevan y después con un número que tiene se sortea? ¿Cómo sería el sistema? Exactamente. Con el tema de la participación en la promoción, el cajero le está otorgando al cliente los cupones. Se completan y se depositan en una urna que está acá a la salida de nuestra sección, a la salida del hipermercado. Hay una urna que tiene señalizada la promoción de Alba depositando los cupones ahí adentro. ¿Cuándo se hace el sorteo? El sorteo se realizaría los primeros días de octubre. La promoción caduca el 30 de septiembre. Bien. Bueno, y aprovechamos para preguntarte qué colores salen más y qué tipo de pintura. Colores es muy diverso lo que se está llevando. Eso depende del gusto del cliente. En tipos de pinturas se vende mucho tanto lo que es interior como exterior. También la línea de esmalte sintético que tiene Alba. Línea de esmalte acuoso también que se están empezando a trabajar, que de a poquito se van innovando. Y siempre un surtidito así de todo un poquito del tema de pintura. ¿Colores fuertes? Colores fuertes, colores un poquito más calores. Estas son las tendencias que se van largando año tras año desde la línea de colores. ¿Cómo funciona este sector del agrícola regional entre semana y los fines de semana? Nosotros estamos manejando un horario comercial desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30, por la mañana. Por la tarde estamos abriendo a las 15 horas hasta las 20 horas. Y los fines de semana, sábados, de 7.30 a 12.30 y de 15.30 a 20 horas. Y te quería consultar también, ¿importa el pago como es para poder participar? Digo, ¿algunos llevan en cuenta corriente, contado efectivo, tarjeta? No hay ninguna condición de... No, no hay ningún problema. Bueno, ¿algún otro dato? Por ahí recordarle también a la gente que nosotros estamos... Nuestro comercio está adherido al plan Ahora 12, disponible de jueves a sábado. Abarcaría todo lo que es la línea de pinturas preparada, de emalte sintético, de látex. Y está bueno para aprovecharlo, por ahí para que no se haga tan pesada, digamos, la compra.